21 mil, me imagino un 20 o 21 mil de daño No me gusta Epicentro, la verdad No me gusta Epicentro Por lo menos esta vez parece que nuestras suscriptores se entienden el hecho de que tienen que ir al centro Y ellas van a llegar más rápido que yo porque soy una Kizuki No soy precisamente un monstruo de la velocidad Ok Espero que Sebasteras pueda tener esta captura Si, ya se detuvo Vale la pena comprar camus atlánticos por carbón Están como interesantes para agrandear No lo sé De hecho ni siquiera sabía que estaban disponibles esas camuflajes por carbón Pero honestamente depende de ti Si tú crees que vale la pena tu carbón usarlo Adelante Yo tengo bastantes camuflajes Así que realmente no ocupo Usar mi carbón para eso Oh no Ok, radar Lo bueno está En que voy a salir del rango rápidamente Ah, tan rápido como una Kizuki pueda Porque no es como que la Kizuki sea rápida Ok Ok, ese Kizuki está disparando desde ese humo De ahí Ok Los otros ya Fallaron Voy a saberlo Podría incluso tirar humo Y empezar a farmearme a la Andrea Doria Pero valdrá la pena Realmente no creo Que valga la pena Puedo despotearlos Eso que ni qué Ok El Kizuki se movió Ya no está ahí Ok Que hay un momento más Que hay un momento más Si es que no hay nada más Detectándome Sí, era lo que pensé Ya no estoy detectado Pero parece ser que la Kizuki Se le está cagando el humo ¿Habbar la Kizuki? El Kizuki se movió A la Kizuki se movió La Kizuki se movió Ahora me lo hará A la Kizuki se movió Y que no me queraitas Es que a la Kizuki se movió No sé, el Kizuki se movió No sé, el Charon Kizuki está muerto No sé, el Kizuki está muerto No sé, el Kizuki se movió Tengo que ayudar con esos destructores en el centro ¿Reparo? No, no reparo Ok, estamos capturando aquí Me voy a tener un momento Para ver si podemos capturarlo a tiempo Ok, no pudimos capturar a tiempo Tenemos que hacer algo entonces Este Baltimore podría morir Nuestro destructor, el Bastyrus está casi muerto En este lado nos están empujando muy bien El equipo enemigo y acá también Es un peligro Pero antes el Baltimore tendrá radar listo El suyo tal vez se está acercando hacia acá también Y el sí tiene radar listo ¿Podremos dejar de perder acorazados por favor? No, va a girar No, vale la pena lanzar torpedos hacia allá No, vale la pena lanzar torpedos hacia allá No, vale la pena lanzar torpedos hacia allá Y hay un Jorg también Y hay un Jorg también Es un Jorg también Lo siento, amigo, pero vas a perder esa pelea Lo siento amigo, pero vas a perder esa pelea Así, significa que estamos en problemas. Me pregunto si van a tirar radar en algún momento en ese báltimo. Aunque creo que si lo tiran no llegaría de todas maneras. Tengo que escapar, entonces... Ahí está el radar. Te tardaste demasiado, amigo. ¿Dos? Ok. ¡No! Igual tenemos que moverme de aquí. Hay un Baltimore ahí. Esa amiga tal vez se muera Seguirá de esperarse la verdad Su Vultimor se está jugando muy bien por la captura El nuestro está muerto Como por qué me está disparando a mí Hay un destructor mucho más cerca que yo Enfrente de él Ok Un incendio Si el encino probablemente le repare Disparamos a P Fuego instantáneo No, el sino está muerto Está empezando Entonces es momento de explosivas de nuevo Fuego instantáneo Confederado, nada mal Bueno, este amigo está muerto Pero tal vez se lleve Al Dunker con él No, el sino está muerto Captura, captura, captura Muévete, muévete, muévete Muere, 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 muere Ok, 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 ok Aún estamos dentro de esto Ok, 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 ok Aún podemos ganar De Nikeer, gracias por el like Oh, Carlos, gracias por el like Ok Este equipo definitivamente ocupa mi ayuda Somos solo destructores y Un Flandre Ese Flandre no parece estar haciendo mucho por el equipo ¡High fire! Ah, you came in for a high-octane battle, mate Because this looks hard as hell Thank you for so much for the great, mate Ok, I have one more smoke That's it Yudashi will spot for me I can do this I know I can That heeper will be the most troublesome one Ah, fuck Ok, I need to stay here I can let them cap Ok, I'm going to get here And smoke up God, this thing is so slow Come on, Akizuki, come on Ok Ok, ok, ok I'm already here Get a hiper Hiper, hiper Ok, that's... Ok, it's ok Ok Ok, 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 ok Estamos cap... Yeah, I'm on an A Ok Well, I haven't... Played anything regarding the... The update, per se So I don't know No It's a hiper It's going to be a problem It's going to be a problem It's going to be a problem Benjamín, thank you for the idea, amigo Ok Ok This guy is going to... This guy is going to leave the area So I need to stay here Otherwise, this guy is going to cap it Is it a torpedo? Yes, it's a torpedo Ok Este amigo debe estar bien muerto Muerto, muerto, muerto Ok Ok Me voy a caer en el medio. 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 Muy buena, muy buena. Lo que tiene que hacer uno para ganar. Oh my god. Este amigo lo hizo muy bien. Este amigo también. Hicimos todo lo que pudimos para ganar. Bueno, gracias por el like. ¿Qué me maté? Baltimore. Un maldito crucero con radar. Mi counter perfecto. Mahan. Ah, Mahan está difícil, pero... También lo logré. Akizuki. York con ayuda. Igual el Hipper con ayuda. Me faltó una aquí. No lo logré. No. No.